Con motivo de la Semana de la Movilidad, Torrijos apostó por el Día sin Coche, pero este tipo de iniciativas se pretenden que continúen y persistan en el tiempo. Prueba de ello es un conjunto de actividades que se presentaban esta mañana para fomentar los traslados sostenibles, bien sea en bicicleta o caminando dentro de la ciudad. Sobre todo, se potenciará en la edad escolar, unas actividades que se extenderán hasta diciembre. Desde el Ayuntamiento de Torrijos buscamos una movilidad peatonal sana, sostenible y ecológica. Queremos fomentar el uso de medios alternativos al coche. Y esos medios alternativos al coche no dejan de ser otros que la propia bicicleta o las piernas para caminar. Los fines de semana, los alumnos de quinto y sexto de los colegios podrán disfrutar de una jornada en bicicleta junto con sus profesores. Cada día le tocará a un colegio, será el 23, 24 y 25 de octubre. Además, se realizará una gincana y un paseo para que las familias puedan salir en bicicleta a pasear. El objetivo es conseguir el hábito de realizar traslados sostenibles. Y para fomentar más este tipo de desplazamientos, el alcalde ha anunciado que se realizarán pasos de peatones más seguros y se reducirá la velocidad del casco histórico a 30 kilómetros por hora.